5 personas salvadas gracias a los videojuegos. Antes de comenzar con el video los invito a que se suscriban al canal de mi amigo Héctor Play, que sube contenido diario, así que espero que lo apoyen. Los videojuegos han sido objeto de críticas y condena por la violencia durante mucho tiempo. Esto ha hecho que los padres y ciertas sociedades civiles se preocupen demasiado por los videojuegos, e incluso los satanicen. La violencia es un gran problema, pero los principales responsables son los padres, pues su deber es vigilar que juegan sus hijos y cómo les afecta. Pero por mucho que se ataque a la industria de los videojuegos, hay casos que han demostrado que en lugar de influenciar comportamientos violentos, los videojuegos han ayudado a salvar vidas. 5. Un hombre salvó a otro gracias a lo aprendido en un videojuego. Imagina que vas conduciendo y el auto de delante de ti pierde el control y se estrella. ¿Qué harías tú? Lo más seguro es que llamarías inmediatamente a la ambulancia. Bueno, este hombre pasó por la misma situación, solo que él decidió ayudar personalmente. Encontró un hombre herido en la camioneta y le brindó primeros auxilios. La mano del otro conductor estaba gravemente mutilada y perdía mucha sangre. Este hombre no dudó ni un instante y tomó una toalla y se le ofreció al herido para que detuviera la hemorragia. Le pidió también que levantara el brazo herido sobre la cabeza para reducir el flujo de sangre y evaluar las demás heridas. Todo esto se esperaría de alguien entrenado en primeros auxilios, un médico o un paramédico, pero él lo aprendió en un videojuego llamado American's Army, que cuenta con un entrenamiento de médico simulado. Probablemente nunca se imaginó que pondría en práctica lo aprendido. Número 4. Gracias al Warcraft, un niño salvó a su hermana pequeña. Hans Olsen, un niño noruego de tan solo 12 años, demostró una valentía admirable cuando él y su hermana de 10 años regresaban de la escuela y se enfrentaron con un alce. El animal estaba molesto porque habían cruzado por su territorio y amenazaba con embestir a la pequeña. Hans recordó lo aprendido en Warcraft y usó una técnica que se aplica en este juego al enfrentarse a enemigos poderosos. Llamó la atención del animal para alejarlo de su hermana, como se haría con jugadores más débiles. Esta técnica funcionó muy bien, solo que el alce se lanzó por él. El niño trató de huir, pero fue alcanzado en la mochila y lanzado un par de metros. Fue entonces cuando usó otra táctica, hacerse el muerto. El alce pronto perdió el interés y se fue. Los niños volvieron a casa sanos y salvos, y pronto la historia llegó a los noticieros y el pequeño Hans fue reconocido por su valentía. 3. Terapia con videojuegos para las personas que sufrieron ataques cardíacos El doctor Michael Bick vio en los videojuegos una forma lúdica para ayudar con la recuperación de pacientes que sufrieron paros cardíacos. Los investigadores descubrieron que los pacientes que pasaron por esta terapia han tenido una mejor recuperación en funciones motoras en los brazos. Los videojuegos ayudan a estos pacientes física y mentalmente, porque también estimulan el procesamiento de información y aumentan así la neuroplasticidad. 2. Un joven previno el suicidio de otro sin siquiera conocerse Un videojugador canadiense ayudó a otro jugador cuando notó ciertos indicios que le preocuparon. Temía que la otra persona fuera a suicidarse, pero aunque no sabía ni su nombre real ni su domicilio, se puso en contacto con la policía, cuyos agentes contactaron con el jugador por Xbox Live, y tras varias horas de plática con él pudieron evitar que se suicidara. El otro videojugador resultó ser un joven autista que vivía en Texas. Cuando se contactó a sus padres, no se imaginaban los problemas que sentía su hijo. 1. Un hombre discapacitado fue salvado gracias a la ayuda de los videojuegos Robert Chambers es un individuo de 54 años que padece distrofia muscular. Una tarde mientras jugaba en el ordenador, notó que salía humo de su tostador y pronto un incendio estaba por estallar. Chambers estaba demasiado lejos del teléfono y solo podía pedir auxilio a otros jugadores en línea. Les envió su nombre y dirección para que llamaran a los bomberos. Cualquier otro jugador hubiera ignorado tal petición, pero varios videojugadores llamaron a los servicios de emergencia y evitaron que ocurriera una verdadera tragedia. Como puedes ver, los videojuegos también han servido para salvar vidas. Se puede sacar mucho provecho de los videojuegos, pero todo depende del uso que se les quiera dar. Espero más que te haya gustado el video. Si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.